Bueno, hoy es sábado, hoy microaventura con pernocta en el bosque, en Portugal. Bueno, pues esta es la senda del río Tea, desde la localidad de Ponte Areas. Vamos a ver si no me encuentro mucha gente y puedo ir a una velocidad aceptable. Este es el río Tea. Me paro aquí porque me ha llamado la atención este edificio. Mirad que guapo este molino. Ha habido un problemilla con el sendero del río Tea. Hay un sitio donde no se puede pasar con la bici. Así que estoy acortando camino por aquí. Bueno, pues estoy muy cerca del sendero y creo que es eso de ahí. Pues yo antes no sabía la existencia de este sendero de 15 kilómetros. Desde Ponte Areas hasta Salvaterra do Miño lo que hacía era coger una carretera guión autovía que podías ir legalmente con la bici, ¿no? Pero en esa carretera los coches pasaban a unas velocidades como si fuera una autopista. Y ahora resulta que este camino... Además, había cuestas y tal en la carretera. Este camino es prácticamente plano, tranquilito y llega hasta allí todo. Así que ya se van a estar veces cuando quiera a Salvaterra. Por aquí, tranquilito. Y nada de carreteras peligrosas. Aquí tenemos un merendero. No sé qué sitio es este, pero fuente con agua. Para hacer ahí chuletas y tal. Y el río Tea. Pues mirad, en este río se pesca la lamprea. ¿Qué es el río Tea? Supongo que será eso de ahí. No se pueden ver los pescadores. La lamprea. Digo, a ver si no caben las aforzas, sí. Están un poco estrechos. Esto para estamos llevando a Fran. Desch forbismos, vamos a quitarlo. Por aquí. Bien. Bien. Y aquí. Bien. Duos. ¡Jole! Un carril bici y todo aquí, al lado del río. Bueno, ahí tenemos el puente internacional sobre el Miño, para costar a Portugal que está ahí enfrente. Vamos a ver cómo subo por aquí. Este carril bici no me lo esperaba. Muy guapo. Vamos a Portugal. Bueno, estamos en Monsao. Esta es la copista del río Miño, ya en parte portuguesa. Voy a hacer un tramo. Ahí hay mi río Miño y parece ser que por este sitio tan siniestro, tengo que subir por aquí y desviarlo. Ya tengo que subir por aquí. Hola, perro portugués. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ten cuidado, eh. Ya pedró los que hay por aquí. Bueno, casi me atropellan pero no quiero que nadie me jode la fiesta, macho. No quiero ponerme de mal humor, hombre. Bueno, va a iniciar de verdad la subida al monte y es dura de cojones. Mirad cómo empieza la cosa. Aunque no parezca que hay una pendiente de empujo impuro y duro si va con alforjas. Mirad el suelo. Un pedregal. Aquí a la vera del camino empedrado hay molinos muy antiguos. Que pasa un riacholo por aquí abajo. Mirad aquí esta especie de mini acueducto. Mira ese pedazo de molino ahí. Creo que hay al agua por ese tubo de piedra. Interrec, España, Portugal. En bici, en montaña, corriendo. 4x4 en motocross. La velocidad de Valencia tuya. Rubén, de dos bicis sin destino. Si me escuchas, mi suerte es así, tío. Vengo al monte, se supone que aquí no hay ni Dios. Digo, bueno, algún trivista habrá. Pero es que hoy se ha celebrado una carrera de motocross, tío. No hace más que bajar motos para abajo y acabar el evento. Motos y motos y motos y quads y coches, tío. O sea, que tranquilo en el monte cero. Parece que es de 100 días más. Está todo el rato pasando coches, motos. Y yo voy para arriba. Venga, venga. Aleluya, he llegado. Madre mía. He llegado al cielo, tío. Venga. 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 Pues nada. Esto era un castillo. Bueno, castillo natural, digamos. Un castillo rocoso. Tenía una estructura de madera que sí que hacía la forma de castillo. Y bueno, cada vez no me sé de memoria la historia. Os la cuento con la voz en el ofo, ¿eh? Me ha costado un huevo venir aquí. Pero ya estamos. Eso parece la parada de autobús, tío. Este sitio está cojonudo. A ver si funciona la fuente aquí. Se supone que hay una fuente. Bueno, algo cae, ¿eh? Algo brota por aquí. Uff. Algo brota. Vale. Lento, pero conseguiré cargar los bidones. Vale, pues. Vamos a meter la bici quitando las alforjas porque está... A ver si ningún montero me ve. Madre mía, yo creía que iba a estar aquí completamente solo en el monte. Bueno, voy a cortar el sonido ambiente y os cuento un poquito sobre este castillo que se llama Castillo de Boibao, como el pueblo que hay más para abajo. Es también conocido como castillo, o sea, Castelo de Fraiao o Castelo das Furnas. Es uno de los mayores conjuntos graníticos de aquí, de Portugal. En sus tiempos era conocido por albergar precisamente un castillo rocoso defensivo con unas vistas muy buenas al valle del río Miño. Para llegar aquí hay que ir hacia Monsao, cruzando desde Salvatero a Miño, que es lo que he hecho yo, y entonces con la bici cogemos la ecopista del río Miño y a la altura de la localidad de Fiestras, hay una parada, por cierto, llamada Fiestras, antigua parada de tren aquí, pues cogemos una carretería secundaria hacia Boibao. Boibao. Para llegar aquí continuamos una pista doquinada de tres kilómetros que es la que he subido y llegamos a este famoso, digamos, castillo. Aquí cuentan los historiadores que se refugió la reina Aragunta, de su marido, quien quería arrebatarle la vida tras ser traicionada por sus criados. Fue fundado por un caballero medieval llamado Fraiao en 1156. Era el castillo principal del territorio de Cobra y dio nombre al Julgado de Fraiao en el siglo XIII. Hoy en día solo quedan lo que es la fortaleza natural de las rocas, pero según los historiadores había unas estructuras de madera que hacían la forma de castillo y lo que son todas las rocas estas que vemos por aquí, pues digamos que era lo defensivo. Bueno, pues resulta que la reina fue traicionada y entonces el rey creyó todas las mentiras que le contaron. Y la reina tuvo que huir del castillo a este castillo donde estamos ahora y aquí fue cercada por los hombres del rey y tal y resistió durante 15 días. Y un buen día pasaba un águila por el cielo con una trucha en la boca en el pico y se le cayó dentro del castillo. Entonces la reina en vez de matar al hambre se le ocurrió llevarle la trucha al rey y este se quedó así un poco digamos flipado con ello y decidió perdonar de la vida. Pero la reina ya no quiso abandonar el recinto de las piedras y así. Y resulta que de esa fuente que habéis visto en la piedra, no murió de sel tampoco la reina, pues es tradición beber en la mañana de San Juan. Hay unos gallegos aquí moteros que se han metido y se llama la atención este sitio. A ver si se vaya toda la gente tío con las motos y me quedo solo aquí tranquilo. Este sitio parece guapo pero aquí un helor aquí dentro. Me decían los moteros que hay unos baños aquí, hostia verdad. Unos baños tío. Bueno pues he estado conversando con los moteros y la verdad muy simpáticos. Se dan de Pontevedra tú. Les he contado un poco la leyenda del castillo y tal. Está lleno de esto como de cuevas. Uuuh, qué guapo esto. Tengo mucho humedad por aquí. Qué guapo esto tío. Mira. Fuecos. Vamos a ver, yo creo que me voy a quedado, mira aquí. Me dice uno de los paisanos que ha quedado, mira aquí. Es un sitio guapo. Al final no voy a dormir ahí. Era un sitio de puta madre para dormir. Hasta con sitio para hacer comida y todo. Pero no sé, notaba mucha humedad ahí. Y voy a continuar. Así me ahorro esto mañana que es un pedregal para arriba. Ya parece que las motos ya han acabado con la ruta. 400 personas estuvo en pasar por aquí hoy. Vaya día tío que he elegido. Ah, qué tranquilidad. Esto es lo que buscaba tío. Silencio. No sé. Allá abajo se ve el reflejo del río Miño. Allá abajo está Valensa do Miño. Que es por donde volveré mañana hacia casa. Por el camino de Santiago. Por el camino de Santiago. Por el camino de Santiago. El sol ahí parece un huevo. Rito. Y el Miño, el reflejo del Miño. Estoy haciendo la escena. Una fabada. Y con una pastilla de examina. En el anillo esbit de titanio. Minimalista total. Con la pastilla de examina. Y ahí estamos. Vamos. ¿Qué pasa señores? Aquí estoy. Durmiendo debajo de un pedrolo. Os enseñaré mañana. Aquí refugiado el frío. Un humido bastante caliente. La verdad. Muy tranquilo. No se escuchaba nada toda la noche. Genial esta esterilla plegable. Con las salitas. Muy cómoda. No es una termalés. Pero... Caray. ¿Dónde las ruedas? Bien. No se han pinchado. En la red. Agizzy. No me llego a acordarse por la mañana. Ahí veo lavaría de hombre. Me ponen ahí. ¡Milagro! ¡Me han vuelto los mapas! ¡Olé! ¡Qué pedazo de pista! Que parece que esto es una autopista. Pista autopista. De hecho, ahí abajo se ve la tensa. La bajada ha sido apoteosa. Por asfalto he bajado en un plis plástico. Y esta es la fortaleza de Valencia Domino. Que ya habéis visto en otros vídeos. Ahora que estoy bordeando las murallas de Valencia Domino. Así que me voy a llevar. Aquí es típico empedrado portugués. El paella en bici. ¡Hostia! ¿Y esto? Esto es la muralla. Por ahí va parte de la muralla que se puede. Se puede acceder dentro. Aquí hay un acceso al antiguo torreón cuadrangular. Cisterna de abastecimiento. Que portaba el agua. Con la ciudad. Matrimonio del estado. Agua no controlada. Es que pedazos en el suelo. Aquí vamos a meter al Putin. En esta mazmorra. Veis ahí las casas. Este pequeño pueblo. No ciudad, sino pueblo. Aquí hay una de las garritas. Que conservan los accesos. Me había dado cuenta. Pero fijaos aquí. Flecha amarilla hacia Santiago. Flecha azul hacia Fátima. Portugal. Fátima, Portugal. Ahí estamos. Y nada. Vamos a pasar la frontera. Aquí el puente internacional. Ahí el antiguo puesto de fronterizo. Aprovechando, aprovechando que no hay nadie. Mejor voy por aquí. Estamos en España. Aquí está la catedral de Tui. Y nada. Vamos a seguir. Pues nada. Ya he dejado el Tui. Bueno, hace ya bastantes kilómetros. Estoy por un camino complementario. Para no pasar por el trozo del camino original. Que pasa por un polígono industrial. De Porriño. Así que este camino complementario lo evita. Sin dolor, no hay gloria. Tenía que haberme comprado un cachopan. Pero bueno, da igual. Esto está buenísimo.